Guarda un pacto de silencio Desde que no estás Guardo fotos de tu imagen Imposible no llorar Este corazón se rompe a pedazos sin poder Olvidarse de tu nombre de mujer Los colores de mi alma Ya no brillan más Y tu aroma por la casa Sigue intacto como ayer Es verdad que mi camino Haya visto tanta luz La verdad es que vivo oscuras Todo porque no estás tú Tú Mi gran sueño anhelo Mi esperanza a tu lado La que me ha hecho tanta falta Es tu voz la que cambió por mi voz Es tu luz la que se asoma Cada mañana Tú Mi regalo de niñez Abrazarte fue entender La belleza De tu magia Nadie sabe Cuando te amo Y te amaré Guarda un pacto de silencio Hasta que te vuelva a ver Hasta que te vuelva a ver Tú Tú Mi gran sueño anhelo Mi esperanza a tu lado La que me ha hecho tanta falta Es tu voz Es tu voz La que cambió por mi voz Es tu luz la que se asoma Cada mañana Tú Mi regalo de niñez Abrazarte fue entender La belleza De tu magia Nadie sabe Cuando te amo Y te amaré Guarda un pacto de silencio Hasta que te vuelva a ver Tú Mi regalo de niñez Abrazarte fue entender La belleza De tu magia Nadie sabe Cuando te amo Y te amaré Guarda un pacto de silencio Hasta que Te vuelva a ver Hasta que te vuelva a ver Un pacto de silencio 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 Gracias.